¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer un gorro totalmente elastizado, blandito, suavecito Muy fácil de tejer, se teje todo en medio punto Si sos principiante lo vas a poder hacer sin problemas Lleva 100 gramos del hilado que más te guste Puede ser acrílico, puede ser lana, puede ser un acrílico sedificado Alguna lana, mitad lana, mitad acrílico, lo que a vos te guste Si usas un hilado semigordo vamos a estar usando agujas 6 Vamos a poner una aguja un poquito más grande de lo que pondríamos normalmente Para lograr ese efecto super elástico y suave Si te gustan mis videos te invito a suscribirte a mi canal que es gratuito Y a mi me ayuda un montón y les dejo el tutorial Para tejer este trabajo es importante que usemos una aguja ancha Esto tiene el grosor de la lana semigorda Y vamos a estar tejiendo con agujas 6 De todas formas hace una prueba Si vos empezás a tejer y ves que queda duro, que queda cerrado Desarmá y agrandá la aguja Porque la idea es que quede flojito, suelto Vamos a estar tejiendo Nosotros tenemos que hacer esto Este sería el largo del gorro Y va a tener una sola pita que va a la frente Y a partir de acá tejemos para arriba O sea, vamos a hacer un gran rectángulo Para la cabeza de un adulto tenemos que tejer más o menos 28 centímetros Pero si vos necesitas otro tamaño Medí desde el centro de la cabeza Desde arriba de la cabeza hasta la frente Y a esa medida le agregás 3 o 4 centímetros Que va a ser la sola pita que va a ir para arriba En mi caso me da 28 centímetros Que son más o menos 35 puntos Pero la cantidad de puntos va a depender mucho del hilado Que estás usando, de tu mano para tejer De la aguja que elegiste Así que no te guíes tanto por la cantidad de puntos Sino por los centímetros Y la idea es que quede así, flojito Una vez que tenemos todas nuestras cadenas de base Vamos a tejer una vuelta de medio punto La primera vuelta es una vuelta de medio punto común Porque estamos tejiendo sobre la cadena de base Pero ten en cuenta que todas las vueltas de medio punto Empiezan siempre con una cadena de altura Siempre Una cadena de altura y a tejer Vamos a completar esta primera vuelta Y así les muestro como seguimos A partir de la segunda vuelta Y en todas las vueltas Vamos a hacer lo siguiente Siempre comenzamos con una cadena de altura Este primer agujero Que vemos acá Corresponde a la cadena de altura Así que lo damos por tejido Empezamos en el segundo punto Y en vez de agarrar acá Como siempre Que pasamos por la aguja Debajo de las dos hebritas Vamos siempre a agarrar Solo la hebra de atrás Es que ahora tenés Una, dos Agarro la de atrás Eso se llama tejer en canale Uno puede tejer en canale Con cualquiera de los puntos básicos de crochet En este caso Vamos a estar siempre tejiendo En medio punto canale ¿Por qué lo hacemos en canale? Y no con otro O no con el medio punto común Porque el canale A medida que las vueltas avanzan Genera como un efecto elástico Que todavía no se ve Porque estamos en la segunda vuelta Pero vas a ver que A medida que esto crezca Genera como un efecto elastizado Que es mucho más cómodo Para usar Cuando uno usa el gorro Es mucho más cómodo Que sea elastizado A que sea rígido Así que de acá en adelante Prestando mucha atención En el primero Y en el último punto de la vuelta Para que te quede Un rectángulo Perfecto Vamos a tejer Vueltas de medio punto En canale Hasta tener una altura total Si sos O si estás haciendo un gorro Para un adulto De entre 50 y 54 centímetros Es el estándar De la cabeza de un adulto Si lo estás haciendo para vos Te lo medís en tu cabeza Y si no Igual como es Va a quedar elastizado Si fuera un poco más Un poco menos Se ajusta bien A las cabezas Solo tendrías que hacer Esta tira inicial Un poco más corta Si la querés hacer Para una criatura Pero para adulto Está bien Mira, acá tenemos que llegar Bien al último punto El último punto de la vuelta Es la cadena de altura De la vuelta anterior Que a veces cuesta Pincharla bien Pero es importante Porque si no la tejes Te comes un punto Ahí terminé La segunda vuelta Empiezo vuelta nueva Cadena de altura El primero no se teje Arranco con el segundo Tejiendo solo En la hebrita de atrás Y esto lo vamos a hacer Ida y vuelta Hasta tener un alto total De entre 50 y 54 centímetros A mí me gusta hacerlo Un poquito más grande Porque como es elastizado Se ajusta igual Pero si queda chico Es un problema Si queda un poco más grande No pasa nada Así que A seguir tejiendo Quiero que vean Cómo queda Blandito El elástico Se va a Va a aparecer así Porque esto es lo que Estamos haciendo Esta es la parte Que va a Girar sobre la frente Y de acá Lo vamos a fruncir Pero ven Que queda Abiertito Por eso es importante La aguja grande Porque es parte Del éxito De este proyecto Y lo que te quiero Mostrar es Que vamos tejiendo Todos los puntos En canalé Este es el último Ya no tenemos Más hebrita Para canalé Pero tenemos Un punto más Que es la cadena de altura Que vamos a Que vamos a pinchar Que vamos a pinchar en el medio Y lo tejemos Y ahora seguimos tejiendo En todas las vueltas Vamos a hacer lo mismo Una cadena de altura Medio puntos En canalé Hasta tejer bien bien En el último punto Y vamos Ida y vuelta Hasta que esto Tenga 52 o 54 centímetros De altura A medida que el tejido crece Se empieza a ver Lo elástico Que queda este punto Y te doy un dato Si sos principiante Y no estás segura De si estás tejiendo Todos los puntos Una buena forma De asegurarte Es contarlos Porque no son muchos puntos Y tampoco los tenés que contar En todas las vueltas En mi caso Son 34 puntos Entonces Cada 3, 4, 5 vueltas Vas tejiendo la vuelta Y los contás Y con eso te aseguras De que sea la misma cantidad Si terminas la vuelta Y resulta que tenés De más o de menos Desarmás esa última vuelta Y contás los de la vuelta anterior Pero así también te quedas tranquila Porque cuando uno empieza a tejer Le queda la duda De si lo estás haciendo bien Y vas tejiendo Como preocupada Porque no sabés Si tenés todos los puntos Que deberías tener Y esa es una buena forma De asegurarte De que tenés los puntos correctos Sobre todo en un proyecto Como este Que son pocos puntos Y los podés contar Si tuvieras 180 puntos No serviría ese sistema Pero en este caso Sí Pero bueno Fíjense Qué lindo va quedando Qué flexible Y qué cómodo va a ser Cuando esté listo Te digo No sabe No sabe No sabe Que lo que sea Que lo que sea Lo que sea Es decir una vez que nuestro tejido llegó al largo deseado vamos a unir las dos partes con una vuelta o de punto enano o de medio punto agarrando la hebra de un lado y la hebra del otro cuando lleguemos hasta el otro extremo lo vamos a cortar porque con esta misma hebra que la vamos a dejar larga, vamos a darle la forma de borro así que agarramos la hebrita que nos quedó sin tejer de la cadena de base y el punto canalé de este lado mi rectángulo mide 54 centímetros de alto y estoy usando los restos de 100 gramos ya casi no tengo más pero me va a alcanzar justo para lo que hace falta así sabes que te lleva más o menos 100 gramos si usas aguja más grande te va a quedar más suelta y vas a usar un poquito menos de hilado pero siempre un gorro lleva alrededor de 100 gramos cuando completamos la vuelta vamos a dejar esta hebra de unos 30 centímetros, no hace falta más miren lo que me sobró de los 100 gramos tiramos, hacemos una cadenita para reforzar ese final y tiramos para arriba vamos a enhebrar esta hebra en la aguja de cazar lana y vamos a pasar como haciendo un pespunte para dar la forma de gorro en puntadas no demasiado cerquitas, no demasiado juntitas para que no sea tan gordo después el frunce una vez que terminamos la vuelta fruncimos bien bien apretado afirmamos primero haciendo un puntito acá y después reforzamos pasando de vuelta por algunos lugares para que toda la fuerza no esté hecha solamente con una hebra entonces volvemos a reforzar así un tanto random, no pasando por ningún lugar en particular sino que es un refuerzo de la costura así sabemos que esa hebra que lo frunce no está solita y buscamos más o menos el mismo color porque vieron que el mío es un matizado que va cambiando reforzamos ahí y escondemos la hebra y ahí nos queda el gorro terminado este gorro se puede usar así que es la idea yo lo hice calculando para usarlo así pero también se usa estirado y volcado miren qué belleza y miren lo flexible de este tejido se adapta a un montón de tamaño de cabezas por supuesto que si le querés hacer un pompón se lo podés hacer sin problemas y así nos quedó este gorro hermoso, abrigadito fácil de hacer, súper flexible lo podés usar así o de esta manera volcado para atrás de cualquiera de las dos formas quedó espectacular espero que les guste el proyecto y que lo puedan hacer les muestro mi tatuaje que sale en primera plana y nos vemos muy prontito en un próximo video ¡Gracias!